Saber cómo, tutoriales directos. Hey, ¿cómo estás? Te voy a mostrar tres trucos para dominar tus cables de bocina. Y cuidado con el último, ¿eh? Bueno, si eres novato con estos cables, quizás no te sabías estos tres consejos. De hecho, aunque ya tengas mucha experiencia, puede ser que termines el video siendo aún más experto. Comencemos. Novato o no, a todos nos ha pasado esto. Si no somos perfectos en el ingreso, un cablecillo se puede quedar afuera. Mira, aunque te pongas a torcer y torcer la punta, aún un cable se puede quedar afuera si chocas en la entrada. Para evitar esto, solo hay que doblar la punta de los alambres así. No te vayas a picar. Ya para que la próxima vez, si no le atinas directamente al agujero, no tendrás que volver a torcer los alambres. Aquí vemos que aunque le falle, los alambres se quedan uniformes para que le sigas hasta que entre. Ok, ahí terminamos con el primero. Ya que no batallaremos en meterlos, hablemos sobre las terminales a cuáles los vamos a conectar. Sí, a veces es muy claro. El cable de ojo, pues al terminar de ojo, y el negro de negro, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos si los cables no son de esos colores? Bueno, quizá ya sabías que te podrías guiar por el cable que tiene la rayita negra y tomar a ese como el negro, es decir, la conexión negativa. Pero te lo voy a dejar más fácil aún en decirte que los colores de los cables realmente me importan, ya que internamente ambos están hechos del mismo material. Sí, aunque los alambres sean de colores distintos. Si usamos el cable dorado para la terminal positiva de la bocina, pues el dorado es el que conectaremos al terminal positivo del amplificador. Y en esta bocina, ¿cómo usamos el plateado para el terminal positivo? Pues al terminal positivo del amplificador nos tenemos que conectar. Entonces, ya vemos que el color del cable es lo de menos. Los hacen de colores distintos, solo para que no te equivoques cuando vayas a empatar los terminales correspondientes. Vete tú a saber, ¿por qué los hacen de tantos colores aparte del dojo y negro? Quizá sea que se aburrieron de esos. Bueno, ahí concluimos con el segundo consejo, y el que sigue es solo para adultos responsables. Si tienes tus dudas, mejor ni lo hagas. ¿Listo? Fuego. Cuando tenemos que exponer los alambres, usualmente podemos usar una navaja o hasta tijeras, o más fácil con unas pinzas especiales como estas. Pero si no tenemos nada de eso, o no somos muy buenos con navajas, una alternativa sería con un encendedor. Pues para derretir y despegar el plástico que cubre el alambre de cobre. El plástico no aguantará el fuego, pero el alambre, ese sí tiene más resistencia. Así le hago yo, pasos intermitentes mientras giro el cable, para no concentrar demasiada calentura en un solo punto, si no, se soldarán los alambres por adentro. Les tiro para ver si ya está listo para salir, y ¡zas! Hazlo con cuidado o simplemente no lo hagas si no estás seguro. Lo que sí te sugiero que hagas, aunque no estés seguro, es suscribirte a mi canal para que te sigan apareciendo mis videos que te muestran muchas maneras para aprovechar de tus aparatos que ya tienes, para que no tengas que ir a comprar todo un equipo nuevo si no es necesario. Bueno, ojalá y te guste el video. Cuídate y nos vemos. ¡Gracias!